Un niño, pastoreaba ovejas, hasta que fue elegido por Dios. Un hombre, persiguió a los cristianos, y se encontró con Cristo. El profeta que desafió a Reyes, para dar el mensaje de Dios. El pescador, el discípulo, el líder. Sociedades Bíblicas Unidas presenta Héroes de la Fe La serie animada que te llevará al mundo en que vivieron estos héroes. ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde? David se enfrentó al gigante y lo venció. David, el rey de Israel. Cumplo con la voluntad de Dios. No, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Pablo, el primer misionero de perseguidor a Día. Antes que nacías, yo te había apartado para profeta de las naciones. Jeremías, el profeta valiente, en una época trágica del pueblo de Israel. Yo te doy autoridad y palabras para destruir y para levantar las naciones. Pedro amó a Cristo, aunque lo negó. Para convertirse en el líder que organizó a los primeros cristianos. Más que un pescador, un hombre, el que Jesús llamó. Fui conocido como Pedro, discípulo del Señor. Estos son los héroes de la fe. Encuéntralos también en revistas, audiocassettes, libros para colorear, CDs y más. Después de verlos, querrás ser como ellos. Disponible en la sociedad bíblica de tu país. Es la historia de toda la humanidad. Alégrate María. El Señor está contigo y te ha bendecido mucho. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo, como me has dicho. Héroes de la fe. En la ciudad de David. José. Acaba de nacer su salvador. José. Pronto nacerá el bebé. Él es el Mesías. Voy a deshacerme de ese chiquillo. El Señor. Y maten a todos los varones menores de dos años. ¿Entendido? Esta será la prueba. ¿Cómo dice que se llama? La historia de Jesús. Un rey ha nacido. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Y Jesús? Sí. ¡Muchas personas piensan que pueden hacer copias de un video! Siempre que sea para su uso propio. Pero esto no solo está prohibido, sino que puede ser castigado. Pero hay una ley superior que advierte, no robarás. No robarás. ¡No robarás! El ejemplo que brindes a los chicos es tan importante como las lecciones que se presentan en estas historias animadas. Por favor, no hagas copia de este video. Héroes de la Fe La historia de Jesús Un rey ha nacido ¡Lina! ¡Lina! ¿Dónde estás, Lina? Mi ovejita pequeñita ¿Dónde estás? ¡Lina! ¡Aquí! ¡Mamá! ¡Lina! ¡Mamá! ¡Ay, Lina mía! Por fin te encontré, mi ovejita preciosa ¿Qué te pasó, Lina? ¡Ay, mamá, lo de siempre! Me distrajo por estar jugando Y cuando me di cuenta, estaba sola Y me sentí muy triste y desamparada ¡Ay, Lina mía! ¿Cuándo aprenderás? Me asusté tanto que empecé a correr en cualquier dirección Y luego empezó la lluvia y los relámpagos ¡Ya! Ya estamos juntas Tranquila Ven, vamos Caminemos de regreso a casa Ya, Lina Aquí ya estamos seguras Ya la lluvia ha pasado Tranquilízate ¡Ay, mamá! Es que me pongo a pensar Que si tú no me encontrabas ¿Qué hubiera pasado? El amo Nuestro pastor no me hubiera buscado Solo soy una ovejita pequeñita No doy lana Solo soy un estorbo Soy muy traviesita Y siempre estoy en apuros y aprietos Vamos, Lina Ánimo Tú no eres así Eres una ovejita traviesa Sí, pero eres muy importante ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Eres una vida Y una vida es preciosa para mí Que soy tu mamá Para tus hermanitos Para todos los del redil Y para el amo Si yo no te hubiera encontrado El amo hubiera salido a buscarte Por todos lados Porque tú eres una ovejita Pequeña e indefensa Yo no estoy tan segura de eso Bueno, de que soy pequeña sí Pero de que el amo me hubiera buscado nunca Un ser humano no se preocuparía así Por alguien tan débil como yo Ay, mi lina Si supieras cuántas cosas pasan entre los humanos Ellos son como nosotras Como ovejitas que tienen que estar juntas Porque si no, se sienten muy solas Y hay alguna que otra que se puede descarriar Y salirse del rebaño Entonces, ¿qué pasa? ¿Su mamá las va a buscar? ¿Sí? Muchas veces Pero te cuento que hubo un pastor Que perdió una oveja pequeñita Así como tú Todas regresaron al rebaño Pero una no regresó Y él salió a buscarla Y dio su vida para que la ovejita Pequeñita, perdida y descarriada Viviera Ay, mamá, mamá Cuéntame más de ese pastor, ¿sí? Bueno, te voy a contar Es la historia de toda la humanidad ¿Dijiste que eran ovejitas? Sí, toda la humanidad Todos los seres humanos como ovejitas Y un pastor que las cuidaba y daba la vida por ellas Y su nombre es Jesús Todo empezó hace mucho tiempo En una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret Allí vivía una jovencita Su nombre era María Y ella estaba comprometida para casarse con José Un descendiente del rey David Un día a María se le presentó un ángel Así, de repente Alégrate, María El Señor está contigo y te ha bendecido mucho ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? No tengas miedo El Señor es bondadoso contigo Tendrás un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy importante Y todos lo llamarán el hijo del Dios Altísimo Dios lo hará rey como a su antepasado, el rey David Él será el rey del pueblo de Israel Y su reinado no acabará jamás Pero... ¿Eh? Mi Señor Yo no vivo con ningún hombre El Espíritu Santo de Dios vendrá Y hará que quedes embarazada Para Dios, nada es imposible Tu prima Isabel, que ya es anciana, está embarazada No lo sabías Todos creían que nunca podría tener un hijo Pero para Dios, nada es imposible Yo soy esclava del Señor Que Dios haga conmigo Como me has dicho María quedó embarazada Pero José, su prometido No dijo nada a nadie El Señor ha sido bueno conmigo Gracias Señor Dios todopoderoso por la comprensión de José Isabel, mi prima Tan anciana iba a tener un hijo Voy a visitarla María se fue a la aldea en donde vivía su prima En la región montañosa de Judea Y cuando llegó ¡Isabel! ¡Isabel! María Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres Y bendito es el hijo que vas a tener ¿Cómo estás, Isabel? Cuando escuché tu saludo Mi bebé se movió de alegría Dichosa tú Porque creíste que el mensaje del Señor se cumpliría ¡Qué bueno es el Señor! Soy feliz por lo que hará Dios mi Salvador Desde ahora toda la gente me llamará dichosa Porque el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida Y María se quedó tres meses con Isabel Después regresó a su casa Mientras tanto, en el pueblo de Isabel Ya sufrieron de Isabel Ah, sí, ya tuvo su bebé El Señor ha sido bueno con ella Miren, ahí viene Isabel Su bebé ya tiene ocho días de nacido Vamos a saludarla Vamos Hola Isabel Zacarías, ¿cómo están? Felicitaciones por el bebé ¿Qué? ¿Qué nombre van a ponerle? Este es el primer hijo que ustedes tienen Debería llamarse Zacarías como su padre No, su nombre será Juan ¿Cómo? No es posible Eh, mira, nadie de su familia se llama así ¿Por qué no preguntas a Zacarías? Zacarías no puede hablar ¿Recuerdan? Cuando el ángel le anunció el nacimiento de su hijo Él perdió el habla Sí, es verdad Pero Zacarías entonces escribe en un papel el nombre que tendrá el niño Miren, ha escrito que su nombre es Juan Alabemos todos al Señor Al único Dios de Israel Zacarías ha vuelto a hablar Él ha venido a ayudarnos Esto es un milagro Y a darnos libertad Hijo mío Tú serás profeta del Dios Todopoderoso Y prepararás al pueblo para la venida del Señor ¡Es un milagro! ¡Zacarías volvió a hablar como antes! ¿Si oyeron eso? ¡El niño será alguien muy importante! Dime, Lina Me estabas contando de Jesús Y ahora me estás contando de Juan ¿O es que ya estás tan viejita como Isabel Y te estás olvidando de las cosas? ¡Ay, Lina mía! Tú siempre tan impaciente La historia de Juan es necesaria que la sepas Porque él fue uno de los que más anunció la venida de Jesús ¡Ah! Déjame contarte algo de la vida de Juan Para que veas lo importante que fue en la vida de Jesús El hijo de María lo hizo saltar En el vientre de Isabel aún no nacía Fue llamado Juan, fue profeta fiel Y primo de aquel que vino a salvar Al pasar el tiempo lo vieron andar Con vestidos que eran fieles del desierto El reino se ha acercado, fue el mensaje que él habló Pues hablaba de Jesús el Nazareno La voz que clama en el desierto Que con agua bautiza para arrepentimiento Oh Juan, bautizarme yo quiero Un día Juan miró entre la gente y Dios Aquel Jesús de quien tanto hablaba Reverente bautizo a Jesús El hijo de Dios Cumpliendo lo que el Señor mandó La voz que clama en el desierto Que con agua bautiza para arrepentimiento Oh Juan, oh Juan Bautizarme yo quiero Ahora entiendo la importancia de Juan Si, pero volvamos otra vez a María y José María ya tenía algunos meses de embarazo Cuando un día Atiendan todos Atención, escuchen el anuncio del emperador Por orden de la emperadora Augusto Se hará un censo en todo el imperio Según el nombre de su familia Cada uno irá a la ciudad de sus antepasados María, tú has escuchado el anuncio del censo Tendremos que ir a la ciudad de Belén Para que escriban nuestros nombres Belén es la ciudad donde nació mi antepasado El rey David Estoy lista para ir, José Solamente le pido a mi Dios Que podamos llegar a Belén Antes de que nazca el bebé El viaje fue largo y pesado Y después de algún tiempo Finalmente Llegaron a Belén Ya María, tranquila Hemos llegado Hay tanta gente José, José Pronto nacerá el bebé Debemos encontrar un lugar ¿Dónde hospedarnos? Ahí hay una posada Buscaré alojamiento ¿Qué desea? Señor Queremos hospedarnos Mi esposa está por dar a luz y... Lo siento mucho La casa está llena Es mejor que se vaya Lo siento, María Vamos ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Espera! No tengo habitaciones Pero si quieren pueden quedarse en el establo ¿Un establo? ¿Con los animales? ¿Dónde dormimos nosotros los animales? Sí, Lina En el establo Pero si era descendiente de David El rey David Y era el hijo de Dios El Mesías anunciado ¿Cómo podía nacer en un establo? Exactamente, Lina Nadie se imaginaba que el Mesías nacería de esa manera ¿Y nadie supo que había nacido Jesús? Porque él era Jesús, ¿verdad? Sí, Lina También hubo muchos que recibieron el anuncio de su nacimiento Entre esos estuve yo Cuando era una ovejita pequeñita como tú ¿De verdad, ma? Sí, Lina Unos pastores muy cerca de Belén nos cuidaban Ya era muy tarde en la noche y casi todos estábamos durmiendo Cuando de repente... Miren ¿Qué es eso? ¡Huyamos! No, esperen Es una figura en el cielo Miren ¡Es un resplandor! No tengan miedo ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué deseas? Les traigo una buena noticia que los alegrará a ustedes y a toda la gente En la ciudad de David Acaba de nacer su Salvador Él es el Mesías El Señor Esta será la prueba Encontrarán al bebé envuelto en pañales Durmiendo en un pesebre ¡Miren cuántos ángeles! ¡Parece un gran ejército! ¡Es la gloria de Dios! Los pastores se unieron Fueron corriendo hasta entrar al portal Y sus ojos vieron Al Mesías Que les vino a salvar Gloria 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 a Dios en los cielos En la tierra que reine el alma Gloria 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 a Dios en los cielos Gloria 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 María En esta casa está más cómoda Dentro de poco llevaremos al niño para dedicarlo al Señor Sí, José. Iremos al templo de Jerusalén. Debemos cumplir cuidadosamente todo lo que nos manda la ley de Moisés. La ceremonia de dedicación será cuando el niño cumpla 40 días de nacido. Eso dice la ley. Llevaremos dos palomas o dos tórtolas para sacrificarlas al Señor. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un anciano llamado Simeón. Él era un hombre bueno que obedecía a Dios y estaba seguro de que Dios libertaría a su pueblo. El Señor me prometió que antes de morir, yo vería al Salvador. Debo ir al templo. Creo que el tiempo del Señor está cerca. Aquí está el templo. Hay bastante gente. ¡Allá! ¡Allá! ¡Oh, Señor! ¿Será posible? Señor, ¿qué pasa? ¡Déjeme mirar al niño! Sí. ¿De qué se trata? Soy Simeón, y el Señor me prometió que antes de morir, yo vería al que salvaría a su pueblo. Señor, has cumplido tu promesa. Ahora puedo morir en paz, porque he visto al Salvador con mis propios ojos. El Señor ha elegido a este niño, y será la señal de Dios sobre Israel. Muchos creerán en él y se salvarán. Otros lo rechazarán y se perderán. ¡Ay! ¡Ay! Esto puso triste a María y a José, por supuesto. Pasada esta situación, y después de haber presentado al niño en el templo al Señor, regresaron a Galilea. Entre tanto, en un país de Oriente, unos sabios... Mira esa estrella. Es la señal que esperábamos. Significa que un nuevo rey le ha nacido. Vayamos a comprobarlo. De Oriente siguiendo una estrella van, unos reyes magos judea pasaron. Cansados el largo camino ve, que pronto vendrán a Jerusalén. A Herodes, noticias llegaron de, unos reyes magos en busca de un rey. Celoso y con furia, él preguntó, a todos los sabios de aquel Señor. ¿Dónde había de nacer el Mesías que prometió Dios? ¡En Belén de Judea, majestad! Eso es lo que escribió el profeta Miqueas. Te leeré el rollo de Miqueas. Dice, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra. Porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo, Israel. Preocupado, Herodes llamó a los magos hasta el palacio. ¿Cuándo vieron esa estrella por primera vez? Los magos contaron ante el subhistoria, pero desfingiendo los despidió. Y cuando lo encuentren, por favor avísenme, para que yo también vaya a adorarle. Los reyes siguiendo la estrella van, sobre sus camellos la alcanzarán. ¡Qué brillante! Estamos llegando a Belén. La estrella se detuvo y parece que apunta hacia una casa. Entraron y hallaron al niño rey, entregaron regalos y lo adoraron. Oro, vincenso, vimpirra dar al Mesías de Dios que ha nacido ya. ¡Má! Sí, Lina. Y después de saber esto, ¿los reyes le contaron a Herodes dónde estaba el niño? No. Los tres tuvieron el mismo sueño. Un sueño muy extraño en el que se les decía que no debían regresar donde Herodes. Así que volvieron a su país por otro camino. Má, ¿y entonces qué pasó con José, María y el niño Jesús? José tuvo un sueño donde un ángel le habló y le dijo que tenía que irse. Sí, fue el ángel del Señor que me dijo, ¡salgan de aquí! Debo avisar a María. María, María, ¡despierta! ¿Eh? María. ¿Qué? ¡Despierta! ¿Qué pasa, José? Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. ¿Por qué? Corremos peligro. Debemos irnos. No podemos perder tiempo. El rey Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces fueron a donde el ángel le había dicho. A otro país llamado Egipto, donde sabían que iban a estar a salvo. ¿Má, el rey Herodes se enojó mucho o los encontró? El rey Herodes enfureció tanto y ocurrió una de las peores tragedias de esos tiempos. Estos extranjeros no regresaron aquí. ¡Me engañaron! ¡Esclavo! ¡Llama de inmediato al jefe de mis guardias! A sus órdenes, señor. Pero voy a deshacerme de ese chiquillo. Lleva a todos los soldados a Belén y maten a todos los varones menores de dos años. ¿Entendido? Sí, señor. No comprendo por qué quiere matar a tantos inocentes. El rey está loco. No me gusta esta misión, pero no podemos desobedecerlo. ¡Mamá! Sí, Elina, yo te entiendo. Y es muy triste. Pero es la historia y tienes que saberla. Sí, pero ¿cómo que esta parte no me gusta? A nadie, Elina. Es la injusticia del hombre. ¿Y entonces qué pasó? Algún tiempo después, el rey Herodes murió. Entonces, el ángel del señor habló de nuevo a José. ¿José? Sí, señora. Regresa a Israel con María y el niño. Los que querían matarlo han muerto. ¿Má? ¿Má? Dime, Elina. ¿Y otra vez viajaron? Sí, Elina. Ten paciencia. Te sigo contando la historia. Volvieron a Israel y fueron a vivir en Nazaret. Y los años pasaron y Jesús creció. ¡Ey! ¡Miren! ¡Ahí va José! ¡Ah, sí! Y miren cómo ha crecido su hijo. ¡Qué buen muchacho es Jesús! ¿Sí? Es fuerte. Es muy inteligente. Sí. Dios realmente está con él. Jesús, ¿sabes que pronto celebraremos la fiesta de la Pascua? Como siempre, tu madre y yo iremos a Jerusalén. Este año, tú vendrás con nosotros. ¿De veras? ¡Qué bueno! ¿Má? Dime, Elina. ¿Qué es la Pascua? La fiesta de la Pascua se celebraba durante el primer mes del calendario judío. Cada año, muchos judíos viajaban de todas partes para celebrar la Pascua en Jerusalén. Con esta fiesta, los judíos recordaban que el Señor libertó a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. ¡Miles de años antes! ¡Má! ¿Y era una fiesta de verdad? Sí. ¡De verdad que era una fiesta! Dios nos salvó, viejito nos sacó, Israel libre quedó y el mar rojo atravesó. Dios nos salvó, viejito nos sacó, Israel libre quedó y el mar rojo atravesó. La fiesta duró siete días, luego de la cual todos regresaron a sus casas en una gran caravana. Como había tanta gente, ya fuera de la ciudad, José y María recién se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. José, ¿Has visto a Jesús? No, María. Supongo que debe estar con sus amigos. Muchachos, ¿Han visto a Jesús? ¡No! ¡No estaba con nosotros! ¿Saben dónde está? Ni lo hemos visto desde que salimos de Jerusalén. José, Jesús no está aquí. Se quedó en Jerusalén. Tenemos que ir a buscarlo. José y María regresaron a Jerusalén y lo buscaron por todos lados, donde se habían hospedado y donde habían estado. Y lo buscaron y no lo encontraron hasta que fueron al templo. Ya habían pasado tres días cuando lo encontraron. Allí, mucha gente estaba reunida. ¡Es increíble! Es mucho inteligente para tener doce años. ¿Cómo dice que se llama? Creo que es Jesús. Sí, Jesús. Jesús. ¡Mira, José! ¡Ahí está! ¡En medio de esa gente! ¡Por fin! Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Estábamos preocupados. Tu padre y yo hemos estado buscándote por todos lados. Muy preocupados. ¿Por qué andaban buscándome? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi padre? Y entonces, después que dijo eso, que desconcertó a todos, Jesús regresó a Nazaret y les obedecía en todo. Él creciendo está y demuestra ya que su padre es Dios y su voluntad hará. Él creciendo está y María va pensando en lo que Jesús pronto iba a ser. Todopoderoso salvador, Mesías del Señor, elegido para destruir a la muerte y salvar a todo aquel que en él quiera confiar. ¡Má! ¿Y qué pasó con Jesús? Por ahora es suficiente lo que te he contado. Jesús, el Mesías, nació para cambiar la historia de la humanidad. Hay mucho que contar sobre su vida. Pero por ahora, ¡vamos a casa! ¡Espérame, Má! ¡Espérame! ¿No me quiero perder otra vez? ¡Vamos, Mílala! ¡Vamos! Todo poderoso salvador, Mesías del Señor, elegido para destruir a la muerte y salvar a todo aquel que en él quiera confiar. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!